Diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña. Hoy cerramos el segundo periodo del primer año de ejercicio constitucional. Con satisfacción podemos decir que en esta decimoquinta legislatura estamos anteponiendo en todo momento el interés de los ciudadanos. Cada iniciativa, reforma y acuerdo lleva consigo la defensa del bienestar de la ciudadanía con acciones palpables. Entonces, estamos fortaleciendo el marco legal de Quintana Roo y esta dinámica de trabajo mantendremos en la actual legislatura. Nuestro rumbo está marcado por una agenda legislativa ciudadana. Poco a poco estamos solventando los temas que nos propusieron los ciudadanos en los foros de consulta, así como en las demandas realizadas en este recinto. Sin duda el trabajo que nos resta será largo. A todos nos quedó claro que la ciudadanía exigió un cambio en la forma de trabajar de los políticos y hoy podemos decir que estamos cumpliendo. El Congreso del Estado se ha ciudadanizado. Hoy las mujeres y los hombres de Quintana Roo son parte de las decisiones que se toman en la máxima tribuna del Estado. Y parte de estas decisiones están plasmadas en el siguiente informe. Sesiones ordinarias y solemnes. Por lo que respecta a la actividad legislativa, durante este periodo se celebraron un total de 15 sesiones ordinarias y una sesión solemne para la celebración de la séptima edición del Parlamento Infantil, el cual se integró con 26 diputados infantiles que representaron los 15 distritos y los 11 municipios que conforman nuestra entidad. Un Parlamento Infantil en el que se enaltecieron los valores de trabajo, de respeto, la igualdad y la honradez que sin duda impactaron en la conciencia de todos los quintanarruenses para luchar contra la discriminación, proteger la igualdad entre niñas y niños, así como garantizar la transparencia y medidas contra actos de corrupción, entre otros. En las sesiones ordinarias, como parte de la correspondencia, se recibieron un total de 68 documentos legislativos, de los cuales 21 asuntos se turnaron a las comisiones ordinarias para su estudio y dictamen, 23 asuntos para conocimiento y archivo y 24 asuntos para acusar de su recepción. Iniciativas. Como parte de los trabajos realizados, me permito informar que en el tercer mes se recibió en un total de una minuta de reforma constitucional en materia de legislación procesal única, civil y familiar remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 37 iniciativas. Una iniciativa presentada por el Ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, 11 iniciativas presentadas por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del Estado de Quintana Roo y las 25 iniciativas restantes por parte de los diputados de esta legislatura, ya sea de forma individual, como grupo parlamentario o como integrante de alguna comisión ordinaria o transitoria. De este total de 37 iniciativas legislativas, 29 son iniciativas de reforma, 6 son iniciativas de ley y una solicitud de ratificación para el otorgamiento de concesión de servicios públicos y una aprobada de urgente y obvia resolución relativa a fortalecer el marco normativo en materia de alimentos, custodia y convivencia de menores. En relación al contenido de las iniciativas de reforma, destacan las presentadas por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del Estado de Quintana Roo, que se abocan primordialmente a impulsar el programa de reforma administrativa a cargo del Poder Ejecutivo. Asimismo, la iniciativa presentada por la Comisión Transitoria para la atención de las inconformidades presentadas por diversos ciudadanos con relación a los procedimientos administrativos de ejecución que realiza la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, para aumentar el plazo para la celebración de convenios de pago por adeudos de los usuarios de consumo doméstico y establecer la no suspensión del servicio a estos usuarios, iniciativa que sin duda da atención certera a la demanda ciudadana. Las iniciativas de reforma van dirigidas a la protección de los derechos humanos como lo son garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. Combatir la violencia política electoral contra las mujeres y la discriminación. garantizar el derecho al Internet, entre otros temas que incidirán en beneficio de los quintanarruenses. Respecto a las iniciativas de ley, mencionar la presentación de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, cuyo objeto es dar cumplimiento al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para crear una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Por otra parte, la iniciativa de decreto por el que se crea el Reglamento de Gestión Social del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, cuyo objeto es establecer lineamientos y criterios que permitan una efectiva gestión social, así como el otorgamiento de apoyos a la comunidad. En dictámenes, en un total de 28 dictámenes, fueron sometidos a la valoración del Pleno, siendo aprobados en su totalidad. Entre ellos, sobresalen los realizados por la Comisión de Justicia, que determinó procedente las denuncias de juicio político contra el C. Juan Pablo Guillermo Molina, en su carácter de titular de la Secretaría de Financias y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, el C. Freddy Marrufo Martín, en su calidad de presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, y los ciudadanos Víctor Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, en su calidad de magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo. De igual manera, se aprobó en el Pleno la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, que garantiza el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de los responsables, así como también establece cuáles son las atribuciones y facultades que el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo podrá ejercer teniendo un gran avance en esta materia. Sin duda, otra reforma trascendente lo es la Reforma Constitucional Anticorrupción, en la que simplemente el sistema estatal anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en el diseño y evaluación de políticas de concientización, prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos y la promoción de la integridad pública, un esfuerzo conjunto de los poderes ejecutivo y legislativo en aras de combatir y erradicar la corrupción de nuestra entidad. Asimismo, destacar los dictámenes aprobados que reforman diversas disposiciones del Código Sustantivo y Adjetivo Civil, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, que se abocaron de manera integral a la atención de las recomendaciones del Grupo de Trabajo Interinstitucional y Multidisciplinario conformado para el estudio y trámite de una solicitud para decretar la alerta de violencia de género contra las mujeres en cinco municipios del Estado, misma que fue presentada por diversas organizaciones civiles el 4 de diciembre de 2015 ante el Instituto Nacional de las Mujeres, 11 recomendaciones encaminadas a cesar la violencia y eliminar la desigualdad producidas por la legislación. En este sentido, señalar que el resultado de discusión y debate por el Pleno Legislativo se expidieron un total de 24 decretos que fueron remitidos al Poder Ejecutivo del Estado para la conclusión del proceso legislativo en virtud de tratarse de decretos de reforma o de ley. Ahora bien, en cuanto al tratamiento que se le dio a los acuerdos catalogados como de obvia y urgente resolución, que por su naturaleza requieren un trámite ágil y expedito sin que éste tenga que ser remitido a la mesa directiva a la comisión correspondiente para que siga el proceso legislativo correspondiente durante este periodo del Honorable Pleno Legislativo, aprobó nueve acuerdos como de obvia y urgente resolución que fueron puestos a su consideración, entre los que se destacan el acuerdo para la creación de la Comisión Transitoria de Investigación denominada Comisión de Investigación y Análisis sobre el Impacto del Alza de los Precios de los Hidrocarburos en el país en la población quintanarroense, así como también el acuerdo donde se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado, a la Fiscalía General, al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, la designación de los representantes correspondientes, lo anterior con el objeto de fortalecer el órgano consolidador del sistema de justicia penal acusatorio en el Estado, que permita la realización formal de los trabajos técnicos requeridos para esos efectos. Por otra parte, fueron presentados hasta el Pleno del Congreso nueve acuerdos de las comisiones ordinarias, de los cuales destacan el acuerdo de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, por el que la legislatura se adhiere al acuerdo enviado por el nombre del Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través del Secretario de Desarrollo Social se modifique el acuerdo por el que se emiten los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y contemple un catálogo de acciones especiales para los principales estados de la República, incluido Guerrero, considerado por porcentajes de alta población en situación de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo al último informe de Coneval y el acuerdo por el que el Congreso del Estado informa a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de las acciones legislativas realizadas en materia de cambio climático. Así también los acuerdos por el que la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo acepta las renuncias del contador público Javier Félix Etina González en su carácter de Auditor Superior del Estado de Quintana Roo y del licenciado de Contadoría Hugo Fabio Bonilla Iglesias en su carácter de Auditor Superior Suplente del Estado de Quintana Roo. Cabe mencionar que en el desarrollo de las sesiones se tuvo tres intervenciones con motivo del Día del Niño, del Día Mundial de la Cruz Roja y del Día del Maestro. Por último, durante este periodo, la Honorable Legislatura del Estado determinó turnar tres acuerdos a las comisiones ordinarias relativas a exhortar respetuosamente a la COFESE para impulsar la economía del país, así como regular la competencia económica del país, dando prioridad a las empresas y productores nacionales, a los municipios del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades creen los institutos de cultura y las artes en sus demarcaciones territoriales como una manera de impulso permanente a las manifestaciones culturales en nuestro Estado. Y por último, un exhorto a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de reformar el artículo 420 del Código Penal Federal con la finalidad de tipificar como conducta dolosa, capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercio con especies acuáticas denominadas caracol rosado. Es por todo lo anteriormente expuesto que en este periodo de sesiones que concluye, agradezco a mis compañeras de la Mesa Directiva su apoyo y colaboración en la realización de la tarea encomendada. De igual manera, a todos y cada uno de los demás diputados y diputadas de esta decimoquinta legislatura por su dedicación en el cumplimiento de la honrosa labor que el pueblo de Quintana Roo nos ha confiado, manteniendo el diálogo permanente con la sociedad y las diferentes fuerzas políticas del Estado consolidando en este Congreso como un Congreso de Parlamento abierto. Ahora más que nunca tenemos que redoblar esfuerzos. Quintana Roo está en un constante cambio y ello conlleva mantener modernizado nuestro marco legal. Concluimos este periodo ordinario de sesiones con mucha satisfacción. Hoy a los ciudadanos los podemos ver de frente y decirles que estamos respondiendo a sus demandas. De igual forma, mi gratitud y mi respeto a todo el personal de apoyo de este Congreso por mencionar algunas como la Oficialía Mayor, la Dirección de Proceso Legislativo, la Dirección de Apoyo Jurídico, la Dirección de Tecnologías de Información, la Dirección de Concertación Legislativa, así como la Coordinación de Comunicación Social de la Gran Comisión. A todos los que de alguna u otra forma contribuyen en que nuestro trabajo se desarrolle con la eficiencia debida. Estoy segura que quienes integramos esta mesa directiva pusimos lo mejor de nuestro esfuerzo y por mi parte me quedo con la satisfacción de haber cumplido con la honrosa encomienda de presidir y representar esta legislatura. Muchas gracias. Buenas noches, diputada secretaria.